Desde hace tiempo espero yo Oír tu voz mi amor Sentir tu amor Y ya no sé lo que reír No sé vivir Si tú no estás Murió la flor Y en mi presencia sé Que don y tu risa infantil Y creo escuchar Murió la flor Y en mi Y tu sensi a ser Que don y tu risa infantil Creo escuchar Las noches frías Sobre no habría más El sol Vete que tú No estás Llorando estoy Perdóname Si pido más de lo que puedo dar Si grito cuando yo debo callar Si huyo cuando tú Me necesitas más Perdóname 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 Si hay algo que quiero Eres tú Perdóname Perdóname Si no soy Si no soy Quien Tú te mereces Simplemente Yo me equivoqué Perdóname 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 Ya no recuerdas ese hombre que fui yo Es este mismo que la gana de estar hablando Y no reconoces ni siquiera ya mi voz Y ahora me miras como si fuera un extraño Parece ser que todo ya se te olvidó Que las promesas que salieron de tus labios Se derritieron como lleno bajo el sol Y se apagó ese resplandor de aquella noche de verano Mas yo si me enamoré Y por eso no te olvidé Y aunque ahora tú me niegues los besos de tus labios Me muero por besarlos No digas que fue un error Jorarnos eterno amor Si en mis brazos tú temblabas Suplicando a puro grito No me dejes por favor No me dejes por favor Y no me dejes por favor Y yo me enamoré Y yo me ilusioné Pero tú por mí jamás, nunca jamás sentiste De ti, enamoré Esta es la, esta es la voz